Ministerio del Interior Para nosotros es un gusto ser parte de cada aniversario de la institución de Solca, lo que tratamos de sacar es una sonrisita y hacer que el uniforme quede a un lado y sepan que los chicos, además de ser policías, somos grandes amigos y que pueden confiar en nosotros y en nuestra Policía Nacional. Con Paquito les dimos igualmente un mensaje de seguridad, de normas de seguridad y que sigan adelante y también desearles un feliz día de la mujer a todas nuestras mujeres del Ecuador. Hemos tenido la participación de un grupo importantísimo que todos los años colabora con nosotros, como es la Policía Nacional. Nosotros creemos pertinente que los jóvenes, aparte de que puedan recibir una orientación sobre cáncer, también deben vincularse a la comunidad a través de la prevención, a través del mensaje que pueda tener la Policía Nacional en relación a comportamiento social, a medidas de prevención, a las medidas que deben de tomar los jóvenes frente a la delincuencia. Siempre los hacemos partícipes a ellos y de manera conjunta les llevamos este mensaje a los jóvenes. Ministerio del Interior